¡Hola chicos! Mi nombre es Su Hoy les voy a contarles H.S.K.R.G. de los cuatro discípulos Pura vida chicos Gracias a todas las personas que han compartido mis videos que se han suscrito a mi canal y que estudian mucho con mis videos. Realmente me hace muy feliz ver que tantas personas de tantos países están viendo mis videos y espero que puedan aprender bastante junto a mí. Recuerden que subo videos todos los lunes a las 5 de la tarde hora en Costa Rica para que no se pierdan de mis videos. Bueno, vamos a empezar. El cuarto cuento que les traigo se titula Las palabras nuevas son que es pregunta o preguntas Ahora veamos la gramática de hoy. Hoy les traigo cuatro puntos gramaticales muy importantes. El primero es un modificador adverbial que es yo, dear. Yo, dear. La fórmula para utilizar esto está en la parte amarilla donde dice yo, dear más adjetivo o verbo. Entonces indica un estado negativo o una queja de parte del hablante. Veamos los ejemplos Hoy es un poco caliente. Es como una disconformidad. O sea, yo preferiría que fuera un poco más frío que caliente, pero hoy está haciendo un poco de calor. Entonces es una disconformidad. Es un tipo de queja que tengo. Después la segunda oración Yo estoy un poco cansado o cansada. ¿Verdad? Porque en chino no hay géneros. Ahora vamos a ver la segunda gramática. La segunda gramática es un verbo. ¿Qué es el verbo? Lí. Lí. Lí en segundo tono. Lí. Esto indica la distancia de un lugar, momento o propósito. Por ejemplo, mi casa, de mi casa al aeropuerto es un poco lejos. Entonces este Lí está indicando la distancia que hay entre la casa y el aeropuerto. Ahora vamos a ver otra oración. ¿Lí? Ah, el cumpleaños de él todavía hay un mes. Entonces, en este caso está indicando un momento ¿Cuál momento? El cumpleaños de él Entonces, de aquí al cumpleaños de él todavía hay un mes Entonces, aquí está indicando la distancia del momento de hoy a el momento del cumpleaños de él Entonces, cada vez que ustedes vean li es un verbo que indica la distancia Entre un lugar, un momento o un propósito Ahora vamos a la tercer gramática Que es el pronombre mei Mei se usa antes de un clasificador o contador Indicando cada uno o cada individuo o grupo en su conjunto ¿Qué significa eso? Suena muy enredado Bueno, en realidad, si lo traducimos a español Lo traduciríamos como cada Como cada mañana, cada día, cada hora ¿Ok? Cada estudiante, cada persona Eso es lo que significa mei Entonces, mei siempre va antes de un clasificador o contador Veamos el primer ejemplo O sea, yo todos los días o cada día estudio chino mandarín Ahora, la segunda oración Él todos los domingos va a correr Entonces, todos los domingos va a correr ¿Ven que es todos o cada? Cada día, todos los días Entonces, ahí ustedes pueden jugar un poco con la manera en la que ustedes lo traducen ¿Ok? Veamos la cuarta gramática Que es con la preposición Este Shoma Shoma que les estoy diciendo Es una manera de decir como puntos, puntos, puntos Entonces, se puede traducir como desde Puntos, puntos, puntos Hasta puntos, puntos, puntos Por ejemplo, veamos la primera oración Desde pequeño hasta grande O sea, desde que yo era pequeña hasta que yo era grande No sé, me gustaban los helados Entonces, esto es desde un momento de la vida O desde un lugar a otro ¿Ok? Entonces, siempre esta preposición Puede ser de tiempo o de distancia Veamos el primer ejemplo El segundo ejemplo Que es Desde las seis hasta las ocho Ahora, veamos otra palabra nueva que está acá Que es Li Mian Li Mian Li Mian Como lo ven en esta imagen Es adentro Adentro de algo Recuerden que la semana pasada Vimos muchas preposiciones De a la derecha Atrás Adelante Entonces, esto Si ustedes lo quieren repasar Vean el cuento número tres Ahora, vamos a leer el cuento Como siempre Primero se los voy a explicar Antes de leerlo Entonces, leamos la primera oración Mi escuela Hasta mi casa Que es la gramática de hoy Que es un poco de queja Es un poco Lejos Entonces De mi casa a la escuela Es un poco lejos La segunda oración La escuela tiene cinco aulas Que lo habíamos visto en el segundo cuento Que es el más小 Pequeño Li Mian Adentro You shi arga Chuo zi ho yi zi Adentro Del aula Claramente Hay doce Mesas Y doce sillas Cuando en el aula Hay muchas personas Es muy caliente Este de shi ho Que se los puse en rojo Es una gramática que vimos en el cuento dos Entonces como se pueden dar cuenta Estos cuentos Van Muy de la mano Entonces Sería bueno Que ustedes vean el primer cuento Después vean el segundo El tercero Y el cuarto Y así sucesivamente Porque Cada gramática Es acumulativa Y estos ocho cuentos Que les hice Tienen la gramática Que ustedes necesitan Para pasar El hsk Dos Entonces Es muy importante Que los vean todos Y que los practiquen ¿Verdad? Una cosa es que yo les explique Y otra cosa es que ustedes Absorban este conocimiento Entonces Sí les recomiendo Que repasen Los cuentos anteriores Y ahora sí Entonces Como les explicaba Este De shi ho Habla de tiempo Entonces Cuando en el aula Bueno Cuando dentro del aula Hay muchas personas Entonces Es muy caliente Entonces Cuando dentro del aula Hay mucha gente Es muy caliente Veamos la siguiente diapositiva Lo mey que xin chí san Yo todos los miércoles Desde las seis A las ocho y media De la noche Yo tengo Clases De mandarín A mí me gusta mucho El mandarín Pero Escribir Los caracteres chinos Es muy difícil Yo shi ho Vean que está otra vez En rojo Yo shi ho Que habla de un momento La oshi Wuan wo yike wenti A veces Cuando la profesora O el profesor Wuan Me pregunta Wo yike wenti Una pregunta Mi Da wo Tin bu don Pero Yo no Entiendo Tin bu don Tin es escuchar Don es entender Entonces No entiendo Lo que escucho Entonces No entiendo ¿Verdad? No entender Soi Wo Bu Hui Huida Por eso Yo No Puedo Responder Ok Ahora La última oración Es Wo Xii wang Wo Nen Kuai Idian Xue Han Yu Yo Deseo Xii wang Es Desear Entonces Yo deseo Yo poder Kuai Idiar Un poquito Más rápido Estudiar Chino Mandarín O sea Deseo Estudiar Un poco Más rápido Chino Mandarín Ahora Ya que abarcamos Todo el cuento Se los voy a leer En velocidad Lenta Vamos a empezar Yo de 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 很多人的时候很热 我每个星期三 从下午六点到晚上八点半 上汉语课 我很喜欢汉语 但是写汉字很难 有时候老师问我一个问题 但我听不懂 所以我不会回答 我希望我能快一点学好汉语 现在我们读它们的速度 现在我们读它们的速度 我的学校离我的家有点远 学校有五个教室 我的教室是最小 里面有十二个桌子和椅子 教室里有很多人的时候很热 我每个星期三 我每个星期三从下午六点到晚上八点半上汉语课 我很喜欢汉语 但是写汉字很难 有时候老师问我一个问题 但我听不懂 所以我不会回答 我希望我能快一点学好汉语 看看我们下午五点多 300%的速度 我希望这个故随而语语语 学生的 学生的 En la página de Facebook de su Costa Rica Igual si tienen algunas ideas O si quieren mandar algunos saludos O qué sé yo Cualquier cosa que ustedes quieran compartir conmigo Mándenmelo Y a mí me encantaría saber más Otra vez agradecer a todos los nuevos suscriptores En serio que para mí es todo un misterio De dónde salieron todos ustedes Me gustaría saber de dónde son ustedes Entonces si ustedes me quieren dejar comentarios O mensajes por privado Saludos desde México Desde Colombia Desde Venezuela Y así yo poder enterarme de quiénes son ustedes Porque me encantaría saber Entonces sin más Los dejo para que estudien bastante Y nos vemos el próximo lunes ¡Chai chien!